largaron el premio general segundo turno trata de hacer la volantera rápidamente por dentro el número 1 tira pequeña ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación viene corriendo el 5 este viene presa yendo al 10 más atrás el 8 por dentro el 7 a dos cuerpos lo viene haciendo por dentro el número 6 van en busca ya de la señal de marcatoria de los 800 metros como puntero el 1 enseña el camino medio cuerpo de ventaja sobre el número 3 a dos largos viene avanzando abierto el 5 cuerpo y medio el 10 más atrás el 8 por dentro el 7 varios cuerpos lo viene haciendo el número 6 más abierto el 2 van en busca ya de los 500 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes como puntero el 1 intenta la disparada 4 cuerpos de ventaja sobre el 3 viene ganando treno abierto el 10 en la cuarta ubicación viene corriendo el 5 más atrás el 7 descuentan los últimos 250 metros para el disco siempre como puntero el 1 enseña el camino varios cuerpos de ventaja la segunda ubicación el 10 a varios cuerpos el 3 último 50 metros para el disco y corre fácil el 1 pocos metros se impone el 1 clara ventaja la segunda ubicación desde el fondo viene corriendo el 10 tercero a varios cuerpos el 6 dejando cuarto cerca por dentro el 3 y cruzaron el disco el 2 entonces se hagan el 1 y cruzaron el 2